El tradicional comedor universitario ya inauguró dos de sus tres sedes y para el comedor no hay inflación porque fíjense tiene el precio, el menú tiene el precio, el mismo que en el año 2006. 4 pesos, 2.900 raciones diarias se preparan y atención que hay que presentar la libreta para poder almorzar allí. Ya estamos a poquito de iniciar el ciclo 2018 de almuerzos en el comedor universitario, el lunes 12 iniciamos nuevamente el servicio del comedor. El menú del comedor es un menú tradicional, hogareño, digámoslo así, bien nutritivo, completo, saludable por supuesto, con una amplia gama de alimentos y de variedad de alimentos. Y el precio es de 4 pesos y 6 pesos para docentes y no docentes como el año pasado. ¿Qué horarios va a tener el comedor? Nuestros horarios siguen como los horarios habitual, nosotros abrimos nuestras puertas a las 12 del mediodía y hasta que terminamos de servir las 1.600 raciones que servimos en esta sede y 400 que servimos en el centro, pero el horario no se extiende a más de las 2 y media de la tarde. Siempre les pedimos a todos que vengan temprano para poder gozar de nuestro menú. ¿Cómo se hace para mantener el precio en 4 o 6 pesos? Y por supuesto con una voluntad muy importante de la universidad de sostener a ese precio el menú, nuestro menú o el subsidio que tiene nuestro menú es de aproximadamente el 90% de su valor real, pero nosotros nunca declinamos en calidad de insumos. Es decir, eso siempre está garantizado. Las diferencias de costos por supuesto las asume la universidad. El menú del comedor universitario es para estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, docentes y no docentes. Y además existe la posibilidad previa autorización por supuesto cuando hay contingentes o personas en particular que hacen una actividad específica con la universidad, se les autoriza almorzar y el costo de ese servicio particular es de 25 pesos por persona. Tenemos un box donde se dispensan alimentos libres de gluten que nosotros no elaboramos, sino lo hacen empresas que están autorizadas en Córdoba a hacerlo y por supuesto con el mismo valor de venta, es decir, 4 pesos para estudiantes, 6 pesos para docentes y no docentes.